Vamos a ver, ahí se está acercando a la familia, digo ahí está. ¿Todo bien? A ver, guarda que estamos acá con la menor Tami, ¿cómo está Elian? ¿Lo pudiste ver? No, muestran a la bebé. Uy, pero no quiero hablar. ¿Entendés qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Por favor, necesito que entiendas. ¿Crees que hay algo raro? Mira ahora a la tele. Claudia, pregúntale a Claudia. ¿Por qué, Claudia? Bueno, vamos con Claudia, vamos con Claudia. Pregúntale por Cipola. ¿Cuál es la situación? ¿Cipola sigue? ¿Sigue Cipola? Disculpame, no me toques, no me toques. ¿Sigue Cipola? Mirá, me están tocando acá, me están tocando acá. ¿Sigue Cipola? ¿Me está invadiendo? ¿Sigue Cipola o no sigue Cipola? ¿Sigue Cipola? ¿Qué va a pasar con Elian, Clau? ¿Va a salir? ¿Pudiste ver a tu hijo? ¿Qué era lo que te preocupaba? ¿No podés hablar por una medida judicial? ¿Algún mensaje que te gustaría dar? Bueno, seguimos intentando. Clau, ¿algún mensaje que te gustaría dar para entender un poco más esta situación? ¿Para que no se hable de más? Bueno, se ha dado un cordón humano aquí. Sí, sí, bueno. Un amigo por ahí. Único medio. Es bastante complicado, Flor. Yo te estoy escuchando. Trabajar de esta manera. Clau, ¿algo para decir? Elian está bien. ¿Está bien, Elian? Sí. ¿Lo vio? No me toques. ¿Por qué me toques? ¿Por qué me toques? ¿Por qué me toques? No, bueno, ahí está. Ahí estoy yo adelante. Tú ya está. ¿Está bien, Elian? Bueno, no podemos... Está bien, está bien, está bien. ¿Va a salir? ¡Ay! ¿Va a salir? ¡Va a salir! Sí, ya está. Pero yo no... Pero escuchame, hago 20 años hago esto. No, recatate vos, o como se diga, no sé. A ver, me piden que me quede quieto. Tapan la cámara. Bueno, a ver. Bueno, creo que estamos... Tamara, ¿algo más que quieras decir sobre Elian? ¿Va a salir de prisión? Los amigos son violentitos, eh. ¿Va a salir porque está bien? Ahí te das cuenta. Sí. Va a todo bien. Clau, ¿algún mensaje que te gustaría dar antes de irte? Puede parar un minuto. Para aclarar esta situación. Bueno, de esta manera se retira la mamá y Tamara. No, esto se defendía hacer como la mamá. Esto es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de panilla, cuando hablamos de... Bueno, acá Claudia tiene... A ver. Bueno. También no se da cuenta. Tiene que parar y hablar. Disculpame. ¿Vamos a escuchar? No veo que los chicos son violentos con el... Conza, escuchame una cosa. Primero, te felicito por el trabajo. Estás en la calle, en la vía pública, tratando de sacar una declaración. A mí me sorprende porque Claudia estuvo toda la mañana hablando con diferentes medios. Ahora lo vio a él. De su hijo. Sí. Me sorprende que no haya querido hablar con nosotros. Contame un poco... Y a mí, Flor. Sí. Disculpame que te interrumpa. A mí me sorprende que hayan puesto 20 policías a tal que ninguno haya estado en esta situación que se dio. Subita la vereda. Ningún policía se asomó frente a esta situación que se dio. Allí los tenemos. Mirá, se están yendo en este mismo momento. Sí. Nadie se acercó. Absolutamente nadie se acercó. Fue una situación normal. Digo, siempre pasa esto en la calle. Es extraño porque, digo, si una mujer hace dos horas estaba hablando de la manera que hablaba con los medios... ...porque no podía ver a su hijo que salga de esta manera, por donde no estaba la prensa, donde estábamos solamente nosotros exclusivos, como te decía, Flor, por eso vinimos para acá, único medio. Enfrentarnos a esa situación en donde realmente no invadimos y solamente queríamos saber si lo había podido ver y cómo estaba. Sí dijo que continúa de momento Cipola en la causa y veremos qué es lo que pasa ahora. El grupo de personas, como vos podés ver, Flor, que estaban aquí, se están alejando, se está disipando. Y no, 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 Gracias.